Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Tauro, esta semana vamos a ver qué te depara el universo por medio del horóscopo semanal. Vamos a ver primero el mensaje de los ángeles, que es lo que te tienen deparado para esta semana. Y ellos te dicen que esta semana empiezas con el pie derecho en las emociones. Viene para ti un romance. Disfrútalo tal cual. Esto es un romance, no hay ningún compromiso. Únicamente déjate llevar por las emociones físicas, mentales, espirituales, que esta nueva situación en tu vida va a llegar a lo largo de esta semana. Si no es que mañana mismo, lunes, comenzamos con esta energía de amor, de romance, de deseo, de pasión. Déjate llevar por esas emociones y vas a ver que vas a tener una semana maravillosa. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en este horóscopo semanal en su tarot. Vamos con el amor, ya que salió el romance, pues vamos a continuar viendo qué te depara el amor. Así que te dice... Ha llegado el momento de que tú elijas, de que tú tomes verdaderas decisiones en las cuestiones emocionales. Ha llegado el momento de que no te sientas triste, no te sientas deprimido, deprimida, porque alguna persona no te hace caso. Y es la persona con la que tú quieres estar, es con la persona que te gusta físicamente y que te hace sentir esas mariposas, esa vibración dentro de ti. Aquí te dice el universo, no te preocupes. Es una persona que no... Te dice el universo que no es el momento indicado para que esté a tu lado o para que esté en tu vida. Hoy tienes muchas más oportunidades para que tú realmente puedas ver con quién eres compatible y para que puedas iniciar una nueva relación. Ten mucho cuidado, porque lo que a ti te sucede muy común, querido Tauro, es que siempre, siempre te aferras a que si no es tal persona, no quieres a nadie más. Resulta que conquistas, resulta que inicia una relación, pero ¿qué crees? Que termina muy fatal, termina muy mal la situación. Así que por primera vez hazle caso al universo y date cuenta que si una persona no quiere estar contigo, no forces la situación. Eres una persona que cuando no le hacen caso por sus atributos físicos o por la manera de cómo se comporta, quieres ser muy carismático, comienzas a ser el bufón o la bufona delante de todos para que esa persona te voltee a ver, quieres captar su atención. Y si aún así no lo logras, empiezas con los regalos, empiezas a que vea tu posición económica y lo llegas a conseguir, pero te digo, eso termina sumamente mal. Así que a partir de hoy, hazle caso al universo. Si esa persona no quiere estar contigo, date el tiempo, dale el tiempo al universo, pídele que te permita conocer a una persona indicada en tu vida y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando a lo largo de esta semana. Ok, te dice el universo que la persona con la que tú estás apenas saliendo, con la persona con la que tú apenas comienzas a tener una relación, es una persona que tiene muchas posibilidades de que sea un éxito la relación. Es una persona que trabaja, es una persona que sabe proveer, es una persona que sabe demostrar lo que siente realmente por ti. Así que déjate llevar por esa emoción, no tengas ninguna duda de que si eso no es la persona indicada. Disfruta lo que el universo tiene para ti. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con algo, te dice el universo, ha llegado el momento de trabajar en las emociones. Ha llegado el momento de que le des la oportunidad a tu pareja y te des la oportunidad también de que renazca ese romance que está dormido. Se han dedicado a trabajar, se han dedicado a ver a la familia, se han dedicado a construir un hogar, pero han dejado a un lado las emociones sexuales, las emociones físicas, el placer, el deseo. Ya tiene mucho tiempo que incluso no llegan a tener relaciones sexuales. Aquí les dice el universo, déjense llevar, déjense otra oportunidad para que las cosas vuelvan a florecer. Revivan ese romance que ustedes creían que ya estaba dormido, que ustedes creían que estaba muerto. Denle la oportunidad de experimentar esas emociones como cuando unieron sus vidas en aquel tiempo, como cuando decidieron formar una familia. Hoy es tiempo de que empiecen a ver por el lado del deseo, por el lado del amor, de la coquetería, de la conquista. Así que tú sabes muy bien que le gusta a tu pareja y tu pareja sabe perfectamente bien que te gusta. Así que denle rienda suelta a la pasión. Recuerden que el único instinto en el que Dios los puede juzgar es en el instinto sexual. Nadie más, porque solamente ustedes saben qué hacen y qué no hacen cerrando la puerta de la habitación. Así que disfruten, gocen, para que vuelva a revivir esa emoción, para que vuelva a revivir esa pasión. Ahora vamos con la salud. Aquí nos dice el universo, por medio del tarot, que estás en una muy buena etapa de salud, estás en una etapa de mucha prosperidad, estás en una etapa en la que lo único que debes de tener un poco de cuidado es en no trabajar demasiado, no trabajes de más. Ten cuidado en tus horarios, ten cuidado en comer a tiempo, porque no lo haces. Tú te dedicas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Se te va el tiempo y cuando te das cuenta ya no desayunaste, ya no comiste, ya no cenaste. Entonces ahí debes de tener mucho cuidado en todo lo que es tu chacra del plexo solar, en lo que es el aparato digestivo, porque si no vas a empezar a tener esos problemas de inflamación, de colitis, de gastritis, pues todas esas cuestiones ácidas en el cuerpo. Así que yo te recomiendo que comas muchos alimentos amarillos, piña, naranja, te pongas algún cinto en el estómago de color amarillo para empezar a activar o algún cuarzo, alguna piedra por algunos periodos de color amarillo para que empieces a activar nuevamente ese chacra y bueno, pues no te cree como mucho conflicto ahí en la cuestión de la salud, ¿ok? Vamos a ver en tu prosperidad, te dice aquí el tarot, ya no se alcanza a ver, voy a subir un poquito las cartas, te dice aquí el tarot que tengas mucho cuidado, vienen noticias muy importantes en tu trabajo, nada más que ten mucho cuidado con las personas con las que te diriges, con las personas con las que tú quieres hacer alguna alianza, hay ahí una mujer que te está poniendo el pie constantemente, no te deja avanzar e incluso está haciendo un trabajo espiritual en tu contra, ten mucho cuidado con esta mujer, trata de evitar los conflictos físicos, los conflictos verbales, aquí hay de dos, o ella se va o tú cambias de trabajo para la próxima semana, vas a estar teniendo una nueva oportunidad y créeme que te va a ir mejor, no te aferres a estar en los lugares en donde ya no tienes que estar, en donde ya hiciste, en donde tu ciclo ya caducó, así que dale la oportunidad al universo de que él te ponga en los caminos indicados, cuando salgas de ese lugar sal muy digno, muy digna, agradeciendo la gran oportunidad que se te dio y deja que ahí adentro se sigan haciendo bolas, deja que ahí adentro sigan llenándose de energía negativa, tú por eso te estás moviendo, por eso el universo te está dando la oportunidad de cambiar, te está dando la oportunidad de moverte hacia otro lado, así que no hay nada de qué preocuparse, yo te recomiendo para cortar este trabajo que te están haciendo, este trabajo espiritual, número uno, que si estás en el Distrito Federal me contactes, aquí en la caja de descripciones o en la pantalla están apareciendo mi número telefónico o mis redes sociales, número dos, y algo muy importante que tú lo puedes hacer, trata de comprar ruda macho, así la pides, ruda macho, la vas a poner a hervir en un litro de agua, una vez que haya hervido, la vas a colar y esa agua, ese litro de agua, lo vas a poner en un atomizador y le vas a poner un chorro de alcohol únicamente para que no se eche a perder muy rápido, ese atomizador lo vas a dejar en tu baño, terminando de bañarte, así ya te bañaste normal, te puedes incluso hasta secar, no hay ningún problema y te vas a rociar de esa agua de ruda, procuras ya no secarte, por eso te pido que sea en un atomizador, todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y vas a ver como eso te va a ayudar a ir cortando poco a poco ese trabajo espiritual, ok, así que mantén la calma y déjate llevar por lo que el universo te va solicitando o te va pidiendo día con día, en tu suerte, tu número de la suerte es el 2, tu día de la suerte es el martes y el color que te va a dar esa transmutación, te va a dar esa pasión que necesitas en tu vida el día de hoy es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.